¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! El Senseki de la Jeva y el Unido ha aumentado muchísimo su poder. ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Que sabe a la Horta en el adulto! Es increíble Juan, no tenemos opción Confiemos en Pequete y no tenemos refugio en alguna parte No salgo de mi asombro ¿Cómo ha podido ofrecer tanto su poder en tan poco tiempo? Era justo lo que quería Por eso me ha pedido que le dejara el borde de la muerte Y luego ha hecho que Dende lo curara Ah, así que por esto lo atacaste Ya entiendo Es increíble Es increíble ¡Suscríbete al canal!